¡Bienvenidos al laboratorio de Chacaltaya! Aquí estoy en Chacaltaya, invitado por dos científicos aquí presentes. La construcción científica que tenemos como imagen internacional de Bolivia y de la Universidad Mayor de San Andrés. Aquí se estudia la radiación que viene de fuentes tan cercanas como del sol y también de fuentes lejanas. Es una actividad que viene llevándose adelante desde prácticamente la fundación del laboratorio que ha sido en 1952. Estamos en el laboratorio de Chacaltaya que estudia la composición atmosférica. Aquí estudiamos gases, gases que son de efecto invernadero, el famoso dióxido de carbono, el famoso metano. Y también estudiamos partículas muy pequeñitas que están en suspensión en la atmósfera. Ahora estamos dentro de la sala de muones de que esta partícula llega al detector y la única forma de hacerse visible porque es invisible es a través de que lo vea ese detector que está allá en fondo, ¿no? Que es el fotomultiplicado porque este es como una suerte de un ojo mucho más potente que el ojo humano. Esta denominada sala de el monitor de neutrones, lo que justamente ustedes pueden ver acá y apreciar es un detector de neutrones, entonces de esta manera medimos indirectamente el sol. Agradecerle al señor rector la visita a este instituto. Estamos felices de tener al rector, como usted dice no es común que venga. ¡Gracias!